Los niveles primario y secundario del Colegio Informático San Juan de Vera tuvieron su expo de proyectos y microemprendimientos. La verdad que hemos terminado la jornada muy satisfechos, contentos. Ha sido un verdadero encuentro entre la escuela y la familia, en donde los chicos, acompañados por sus seños y todos sus familiares, han podido mostrar lo que han producido durante todo el ciclo lectivo de 2016 y mostraron que ellos han sido los protagonistas de sus propias producciones. ¿Ellos eligen sus temas, Rosario? En realidad siempre son las docentes las que por ahí ven la curiosidad de los chicos o por ahí dentro del contexto, qué necesidad concreta hay de trabajar. Y en el aula puede surgir por los chicos o bien la seña proponer y depende de la respuesta de los chicos, es cómo se va trabajando el tema. ¿Qué le queda a este nivel primario de acá a fin de año? Y bueno, con las devoluciones que tuvimos también de los evaluadores, como una auto-evaluación para lo que es todo el trabajo por proyectos en el nivel, cómo podemos seguir mejorando e inclusive ya estuvimos pensando en las propuestas para el año que viene, cómo ir trabajando. Los del secundario, ¿qué puntuación le ponemos? Un 10. Realmente los chicos se preocupan, investigan, trabajan, porque a nivel secundario tiene la particularidad que hay muchas empresas, muchos emprendimientos llevados a cabo por los alumnos de sexto año. Entonces es como que tiene también otro enfoque, que es el egresado, cómo sale de la institución formado para enfrentar el mundo que lo espera con todas sus exigencias y el nivel universitario, ¿no es verdad? Muchos seguramente continuarán estos proyectos. En realidad, justamente en la formación de hoy les decía a los chicos, pensar que esta modalidad de trabajo permite que muchos alumnos puedan subvencionar sus estudios universitarios a través de estos proyectos. En muchos casos no, pero les sirve como experiencia de lo que es fijar una idea, tomar una propuesta, desarrollar una empresa y hacer todos los pasos para poder lograrla, inclusive la venta del producto que han elaborado. El apoyo de la familia es fundamental. Hay en la educación, si la familia no está atrás, es como que nosotros remamos sin ese sustento que necesitamos. La característica de esta institución es que tiene padres totalmente comprometidos con la educación de sus hijos. Entonces trabajamos mancomunados, nosotros desde acá de lo institucional y ellos desde la familia. Y bueno, los chicos produciendo y realmente nos dan lecciones de que con ellos se puede cada día hacer mejores cosas, porque ellos, todos los días nos sorprenden, ¿no es verdad?